sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de cubel's podcast hoy es el capítulo 50 es un capítulo importante ya varios 50 numerado porque ya hicimos muchos capítulos más y hoy tengo tengo la suerte y el privilegio de tenerle acá al doctor Adolfo Ferreiro que este capítulo surgió porque había saltado un tweet bueno ya no se le dice tweet ahora se le dice posteo de algo del caso de la institución de Lugo y yo comenté que me hubiera gustado hablar contigo y y ahí y ahí apareció así que te agradezco doctor la presencia cómo estás bien muy buenas tardes buen domingo así es y por qué surgió esto que yo te comento porque ahí cuando yo leí yo me di cuenta yo dije che yo no sé nada sobre esto o sea me di cuenta que manejaba así muy superficial lo que pasó yo en ese momento fue 2012 fue doctor bueno yo estaba yo estaba terminando el colegio ahí o sea tenía 17 años y me di cuenta que manejo prácticamente nada lo que ocurrió y estoy seguro que la mayoría también la mayoría está mejor dicho la mayoría tampoco están como yo que están en la superficie que no saben exactamente qué es lo que ocurrió ni por qué la verdad y escuché ya tantos mitos tantas leyendas sobre ese caso que me encantaría doctor que nos cuentes y nos instruyas un poquito qué pasó así realmente qué ocurrió cómo se dio eso porque a mí yo a los 17 años ya me parecía medio raro todo o sea yo dentro de mi ignorancia de 17 años yo decía que algo olía medio raro ahí y se me quedó algo que dijiste imagínate me acuerdo todavía que dijiste que vos ibas a dar nomás tu tarjeta entonces porque si íbamos íbamos a poder quitarle nomás a cualquier presidente iban a tener que contratarte todo el tiempo eso me acuerdo muy bien que dijiste y eso sería doctor bueno a ver como todas las cosas que ocurren en la vida y más aún los eventos complejos como son como este verdad no son hechos aislados que ocurren en un momento y después terminan verdad que antes son eventos dentro de un proceso me explico o sea un gol que mete un crack de fútbol en un partido no es el partido es un evento dentro de un partido que dura 90 minutos entonces es difícil entender ese gol si vos no ves cómo fueron las jugadas anteriores qué pasó después e incluso qué pasó mucho antes del partido cómo se entrenaron los equipos qué condiciones meteorológicas había etcétera etcétera o sea que analizar un fenómeno un hecho mejor dicho este no es fácil pues hay que adoptar y recortar algunas perspectivas porque tampoco se puede abarcar todo este esta destitución yo le llamo derrocamiento del presidente Lugo fue un hecho que ocurre en un proceso que podemos llamar la transición que empezó el 3 de febrero de 1989 y yo creo que concluyó justamente con el derrocamiento de Lugo que fue el proceso que implementó la política y la sociedad paraguaya que implementó para superar la etapa de la dictadura autoritaria y ahí ya viene la primera cuestión ¿de quién? es fácil decirla de Stroessner sí es también fácil decirla del cuatrinomio de oro que fue su último equipo de gobierno dentro del partido de Colorado y lo más y lo más difícil y peligroso de decir porque ya atacas varios encubrimientos varias ideas varios conceptos varias características en nuestro proceso político de una etapa dictatorial autoritaria del partido Colorado porque entonces yo te digo para que vos para que nos ubiquemos digamos en la amplitud del concepto pero en 1989 empezó un proceso que tenía que fue un proceso muy importante y que se logró con mucha grandeza política intelectual moral y hasta yo te diría emocional ¿verdad? se superó eso que era lo más evidente del régimen de Stroessner que era el régimen autoritario se instalaron las instituciones públicas sí las instituciones republicanas mejor dicho se fueron instalando y si vos mirás bien qué fue el programa de 1989 de todos incluso las fuerzas del partido Colorado que hasta poco tiempo habían sido estronistas era dotado al Paraguay de un régimen democrático republicano institucionalizado ¿verdad? y no el manejo arbitrario personal y caprichoso y autoritario sobre todo de una persona o un pequeño grupo de personas que ejercían el poder básicamente por la fuerza o sea con la policía con el ejército con las hordas coloradas con los apresos de los movimientos la portura muerte postergación de mucha gente por cualquier cosa a que hubiera un poder ejercido por reglas institucionales pactadas por todos en una constitución por eso se hizo la nueva constitución por ejemplo y empezó un proceso que tuvo algunos eventos muy importantes por ejemplo la inmediata victoria de una fuerza no colorada surge la primera autoridad importante no colorada no decir nada por el partido colorado que fue el intendente Carlos Filizola apenitas durante el gobierno de Rodríguez eso ya ocurrió y pese a los que mor y pese a los como decir a los berrinches de algunos sectores colorados que no querían aceptar la derrota el general Rodríguez con una gran sabiduría política y algunos otros de sus colaboradores dijeron vamos a aceptar fácilmente porque no hay otra forma todavía y se puso una corte suprema de justicia más integrada por juristas de varios sectores el doctor Ida Laburgo el inceno Ayala y otros Lescano Claude etcétera buscando la pluralización política del país ese era el primer requisito y se convino a hacer una constitución que fuera más democrática más republicana y con instituciones democráticas más sólidas bueno todo eso fue avanzando despacito pero había una meta había una meta que estaba en la conciencia de todos y en el discurso político de todos y en la necesidad que todos percibíamos que era bueno la transición tiene que llegar a un punto culminante que si pasa ese punto bueno habrá habido transición y eso era lo que se llamó la alternancia o sea que una vez por todas unas elecciones libres hechas bajo el control de un tribunal superior de justicia electoral respetable y creíble con libertades públicas pudiera ganar alguien que no fuera colorado doctor te puedo hacer una pregunta ahí porque me encantaría que le expliques a la gente la importancia de la alternancia política que es algo y eso claro que me parece que la gente no dimensiona a veces creo que no no ven el peligro de que se perpetúe una línea no más bueno la importancia de la alternancia tiene varios niveles el primero de las personas en sí mismo ponerle límites al tiempo que alguien puede ejercer del poder ejecutivo presidente o los poderes ejecutivos la presidencia de la república intendencia municipal y gobernaciones esos son los poderes ejecutivos de administración y eso viene de una vieja tradición histórica una larguísima lucha histórica que fue el ponerle evitar que se instalaran monarcas perpetuos exactamente la alternancia de las personas después viene la alternancia de los sectores políticos por ejemplo México era un país que no tenía alternancia porque gobernó por décadas un solo partido aunque todos los años seis años que gobernaba un presidente el partido que gobernaba ponía otro o sea había alternancia aparentemente de personas pero no de partidos entonces la alternancia no se cumplía porque llega una alternancia de personas una alternancia de una posible alternancia de partidos y finalmente lo más importante es que la ciudadanía tenga la potestad real de elegir lo que más le gusta premiando al que gobernó bien o al revés castigando dándole a otro sector el gobierno al gobierno del país y que los sectores puedan proponer con alguna posibilidad de éxito sus programas sus proyectos su visión del mundo etcétera eso más o menos es de alternancia o sea pero acá en el parabuelo ya se interpretó eso de una manera más o menos lo que decía no había una confrontación empezó a dejar de haber una confrontación de proyectos de modelos y de características de liderazgo eso por último es otro tema entonces ¿qué ocurre? cuando llegan las elecciones después de que la oposición tuvo grandes fracasos electorales porque al comienzo pensé que creía que caía trono y iban a venir los opositores cantando y bailando una linda canción y todo el mundo le iba a votar extravidosamente no fue así eso me llama la atención que me llama la atención que te llama la atención que inclusive post dictadura el partido colorado igual se perpetuó y se mantuvo bien firme y ese es el tema que hasta ahora no se ha discutido a fondo porque el partido la dictadura la época de la dictadura de los regímenes autoritarios que no empezó con el stroner 35 años nomás tuvo 35 años nomás de casi 100 que tiene la hegemonía del partido colorado tiene otras tiene otras fíjate que ya hace casi la misma cantidad de años que cayó stroner que se fue stroner ¿verdad? y el partido colorado viene antes durante y después ¿verdad? entonces eso tiene que hacer ver un tema que tal vez sea de una discusión a fondo de una comprensión a fondo de en qué consiste la hegemonía colorada que en parte es fuerza en parte es una hegemonía cultural es una visión de la historia es una concepción de la sociedad y es el resultado de una victoria que le llevó muchos años al partido colorado de dominar en la sociedad o hacer dominante en la sociedad sus ideas de las cosas hoy día todos somos hasta la extrema izquierda es colorada los liberales son colorados culturalmente por ejemplo son artistas son lotistas son patrioteros tenemos una visión esa visión que es colorada que en nuestra época tenía una confrontación esa visión exactamente esa visión es que eso triunfó en el Paraguay y hoy día culturalmente somos todos colorados parece un poco loco lo que estoy diciendo no pero es cierto cuál es la diferencia de pensamiento hoy día entonces entonces qué ocurrió la oposición o sea lo que no era políticamente colorado siempre hay que tener cuidado qué es oposición y qué y qué quiere decir porque ahora parece que la oposición es más importante al gobierno de Santiago Peña entonces es complicado el tema pero digamos todos los no colorados y lo digo con mucho respeto ojo tuvo un gran fracaso en el 93 torpeza de muchos actores políticos y de otro orden en el proceso que fue cuando el partido colorado estaba lo más débil que se pudo imaginar después de la caída de Trump que fue cuando fue Guasmosi el candidato al presidente de la república y la oposición en vez de ser un frente unido de todos los sectores como habíamos estado en el acuerdo nacional se partió en dos el partido liberal que tenía la INO que era el líder natural de la oposición era el que tenía que ser el candidato unánime de todos que encabezó un sector y apareció el famoso encuentro nacional que fracturó la oposición y le hizo perder a la oposición y doctor por muchas razones que también habría que analizarlas como yo y te pregunto doctor vos dirías que esa división que se da en la oposición es adreve o sea viene desde porque ya escuché que estos candidatos que están para dividir a la oposición muchos dicen que son financiados por famosos satélites cartistas porque yo realmente digo que es muy difícil este año nos fuimos a reunir ahí en CACUP la oposición y yo te soy sincero yo no sé cómo se podrán poner de acuerdo todos los que estaban ahí me parece algo demasiado difícil es muy difícil estaban ahí todo Vallo Miguel Prieto sobre Núñez Nakayama cómo cómo vas cómo puedes unir esta visión de la política y de la realidad tan distinta que tiene cada uno porque como vos decís si no hay una oposición junta y nuestro sistema democrático de elecciones una elección no más hay es muy difícil es difícil porque la política refleja la diversidad de actores de intereses de ideas de objetivos que hay en la sociedad fíjate las elecciones hoy en Francia el gobierno sacó perdón las elecciones le ganó la extrema derecha los socialistas se juntaron con no sé quién o sea estamos en sociedad en un mundo en una época en que es natural la fragmentación en cualquier en cualquier campo de las actividades pero lo que le afecta lo que más nos afecta creo que no es el hecho que que haya muchos dirigentes porque tiene que haber siempre muchos dirigentes muchos líderes eso es bueno sino que no tienen ninguna idea o sea no tienen un proyecto basado en nada concreto es decir a ver a mí me hace mucha gracia cuando acá se habla de derecha de izquierda etcétera cuando nadie tiene una idea clara de qué es el derecha que es la izquierda hay partidos de izquierda que sostienen o sectores de izquierda o líderes de izquierda que sostienen unos unas visiones de las cosas que Dios mío son de una visión retrógrada e ignorante de las materias de las cuales están tratando ¿verdad? entonces porque todo eso todos compartimos en este momento un momento histórico no tan momento ya un periodo una desastrosa decadencia cultural totalmente y eso apoyado por un fracaso educativo que prácticamente hace que ya no haya ninguna idea no hay ningún diálogo no hay nada que se construya sobre una base común de inteligencia de cultura o de conocimiento ¿verdad? y yo yo soy mismo masoquista me dedico a preguntarle a los jóvenes cosas que reflejan el perfil cultural de lo que está recibiendo nuestra nuestra juventud en la escuela secundaria que para mi es la etapa más importante de la educación la que forma ciudadanía digamos y la universidad y mira es de terror es de terror cuando yo le pregunté ayer a un joven quién era Agustín Barbosa no tenía la más mínima idea tampoco tenía la más mínima idea quién era Eugenio Morini ¿verdad? tampoco tenía habían dos o tres que no tenían idea de quién era Luis Alberto del Paraná es decir aunque no te guste Luis Alberto del Paraná no puedo dejar de saber quién es Luis Alberto del Paraná ¿te explico? sí, sí te cuento algo yo en la facultad pregunté pregunté ante ayer en clase le pregunté a los estudiantes que son grandes ya acá ¿quién está medianamente interesado en política? silencio tengo un alumno que es un señor más grande ya y él levantó la mano pero son gente grande ya o sea tienen 19, 20, 21, 22, 23 pero yo entiendo o sea digo está bien que no dominar o no saber ciertas cosas pero nadie luego no tiene ni noción de qué cada cosa ni noción ni interés eso pues se trata de la cultura general yo no sé si la repelota en el fútbol es redonda o cuadrada ¿verdad? pero me hablas de Maradona de Arsenio Erico o de Messi y aunque sea de oídas sé quiénes son porque es una información que participa de toda la cultura general ¿verdad? como sabes quiénes son los Beatles o quiénes qué sé yo pero entonces ¿qué es lo que yo estoy diciendo? para analizar nuestro proceso desde el 89 tal vez un poco antes tenemos que mirar con mucha atención lo que podemos llamar proceso cultural ¿verdad? el proceso cultural que hemos vivido ha sido el de la destrucción casi total de todo aquello que nos puede permitir decir que tenemos una sociedad mediana y uniformemente culta uniforme no quiere decir que no haya discrepancias pero cuando eso nos adrede doctor y en parte sí pero yo no soy tan partidario de la de las visiones conspiratrices de la vida ¿verdad? es que sabes porque si vos te comento nomás porque no sé si estás familiarizado con la crítica de Platón a la democracia si alguna vez la escuchaste y yo digo tiene tiene yo digo cómo cómo puede funcionar la democracia como vos estás diciendo nuestra nuestra cultura como sociedad está absolutamente destruida y en gente y a mí mira yo siempre digo lo siguiente si yo le veo a un chico o un adolescente o inclusive un adulto que desconoce y que es ignorante pero proviene de una situación y tiene una realidad material que le impide luego desarrollarse es lo esperado pero yo trabajo con gente que va a colegio yo enseñé en un colegio también colegio privado universidad privada enseñé cuatro años en la católica estoy en la san carlos yo lidio con adolescentes y mentira no son más adolescentes ya son adultos gente grande con recursos y doctor hay veces que yo ya no tengo más ni esperanza no sé qué es lo que puedo hacer bueno a ver pero el pobre Platón no le echemos la culpa pero por ejemplo a ver hay hay países que son estructuralmente parecidos a nuestro tamaño población bienestar historia que 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 no tienen esta desgracia que tenemos nosotros por ejemplo Costa Rica por ejemplo Uruguay por ejemplo casi cualquier provincia argentina incluso Bolivia entonces a ver yo no quiero generalizar las cosas pero me parece que tenemos que tener algunos valores tenemos que tener algunos valores superiores adoptados aunque sea automáticamente para tener en qué apoyarnos y en qué en qué cómo que se llama en qué en más a qué desarrollar nuestro nuestro pensamiento nuestra propuesta puede tener distintas propuestas religiosas pero no puede tener una religión que parte de la no existencia de Dios claro me explico entonces y eso bueno entonces procurando en causar por lo que estaba diciendo entonces desde qué pasó entonces después qué pasó durante la durante la transición todo eso que había hecho posible la transición fue deteriorándose principalmente por el paso del tiempo o sea la gente que hizo la transición propiamente dicha ya está toda muerta o tiene casi 80 años ¿verdad? entonces y lo que vino después fue un proceso de enorme decadencia en la sociedad en general de los niveles de la sociedad para mí principalmente en el aspecto educativo y a su vez un relanzamiento del coloradismo o sea el coloradismo es algo más que el partido colorado ojo el partido colorado es una es el brazo político del coloradismo y creo y no sé si es el más importante yo creo que lo más importante es la cultura ciudadana personal la visión de la historia la noción que tenemos de nosotros como país esa vocación de aislamiento del mundo creyendo que somos valientes porque comemos mandioca y todas esas tonterías ¿verdad? totalmente ay que simpático entonces ¿qué ocurre? yo estuve yo fui senador por accidente unos 5 años 5 años y estuve por otros eventos también en muchos eventos internacionales y o atendiendo opiniones de actores internacionales en nuestro territorio y todos los gringos los extranjeros son gente muy cordial muy cortés te tratan con delicadeza respeto de educación pero cuando ves que va un poco te das cuenta de lo que ven atrás y lo que ven atrás lo que tienen atrás es un desprecio tremendo por nosotros o sea nos desprecian nos consideran un país de salvaje de bruto de ignorante de charlatán esa es la concepción que tienen de lo paraguayo a la vez que admiran muchísimas cosas aisladas la obra de Robasto la música de como que se llama de Mangoré el comportamiento político de algunos dirigentes es decir no es una visión simple es una apreciación de conjunto a mí un asesor internacional me dijo una vez que estábamos discutiendo un proyecto de ley en donde estaba asesorando me dijo en un momento yo estaba muy fuerte objetando algunas cosas me dijo doctor usted no es para nada no van a hacer nada dejenos nosotros que hagamos por ustedes bueno amigo porque fue muy sincero y muy brutalmente sincero entonces tenemos que ver todo lo que pasa en este complejo contexto que es el paraguay y recuperar aunque sea una capacidad mínima socialmente distribuida ojo para poner los límites tenemos una enormidad cantidad de cantidad de conceptos que circulan por la vida política por la vida pública por la prensa por el periodismo por la política y son disparates universales pero son cosas de las cuales una persona mediana culta puede decir bueno como alguien puede decir este disparate y lo que es peor lo que es peor nadie lo protesta nadie decide callate los pocos compañeros y la gente mira lo ecuave entonces ahora tenemos y así hemos destrozado el sistema electoral hoy día no hay más elecciones con representación con participación de la de la ciudadanía ¿por qué? porque a toda la deliquería ambiente se le ocurrió que había que desbloquear las listas y que las elecciones hay individuales ese mató el sistema de partido que es la base del sistema democrático entonces y eso se aprende en los libros aquí a cualquiera se le ocurre cualquier cosa y hasta es capaz de convertirse en ley como la ley que yo conseguí que se derogara por unanimidad después de todo el presidente y se volvió a aprobar la ley que una garantía constitucional como tu derecho ciudadano de entrar y salir de tu país cuando se te da la gana salvo que tengas una restricción judicial una obra judicial por un delito ahora ese derecho no lo tenés más reformaron la constitución los perros de prepo y ahora depende de un secretario y del ministerio de hacienda que te dejo no salir del país ridículo al final nadie dice nada bueno entonces a ver para no desperdiciarnos desperdiciarnos mucho lo que tenemos es una profunda crisis en la sociedad y en la cultura en relación a lo que implica medianamente ser un país moderno para mí esa es la base del tema y bueno y cuando sube el rugo de una carambola feroz eso doctor yo creo que yo no dimensioné en ese momento cuando fue 2008 yo ahí tenía yo era un niño yo creo que yo no dimensioné lo que fue eso obviamente pero eso yo me imagino si hoy pasa algo como eso va a ser una absoluta locura o sea todos vamos a salir a las calles va a ser algo así no sé increíble pero para que pase eso tenés que tener fuerzas políticas que sean capaces de hacer pasar eso las cosas no pasan de casualidad claro en ese momento el partido liberal y yo participé en la asamblea que hizo el sector de la INO y la INO con esa grandeza y astucia política que le caracteriza él contra la opinión de muchos entre ellos yo ¿verdad? dijo vamos a apoyarle a Ludo ¿verdad? Ludo no podía ser candidato o sea la constitución paraguaya prohíbe exactivamente que un ministro cura de una religión pueda ser candidato candidato siquiera presidente de la república y no hay forma de evitar eso por la renuncia al permiso la bendición apostólica lo que es fue ahí ya se empezó ahí se fue una violación gravísima y hubo unanimidad para violar la constitución incluso algunos de los grandes defensores de esa violación fueron después sus verdugos que le traicionaron para derrocarlo ¿verdad? o sea que vamos mal ¿verdad? entonces ¿y qué ocurrió? y subió Ludo y después el mismo partido porque hay que dejarse de más carne a la izquierda no existía cuando sube Ludo como fuerza electoral ni política se constituye un poquito alrededor de él durante la presidencia pero el partido que lo llevó a la presidencia y lo sostuvo fue el partido liberal radical auténtico y cuando hubo un desentendimiento entre el partido y Ludo o al revés hubo un entendimiento de los liberales como Colorado es que es es que es que 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 es echarlo en un procedimiento que fue y por eso el Paraguay va que es lo que ocurre con todas las encenas de hecho doctor podría o sea que tu internet se está trancando mucho te quería pedir si puedes volver a repetir dijiste cuando hubo un entendimiento entre los liberales y los colorados y ahí se trancó todo porque porque los liberales le quitan el apoyo y con los colorados y otros minúsculos por ahí acuerdan de Rocardo a cargo de la presidencia con un procedimiento absolutamente bastardeado que era el del juicio político y de ahí y ahí se inventa un concepto muy peligroso que cuando es político no importa la ley el derecho ni sus principios bueno eso es una bestialidad cultural e ideológica pero acá se festejan cada vez que se hace una barbaridad te dicen no esto político no es jurídico porque se desprecia el hecho se desprecia el hecho de que la política como toda actividad humana está regulada garantizada o limitada por la ley vos por ejemplo haciendo periodismo tenés el derecho a hacerlo porque hay un derecho y si haces una macana hay una justicia que te va a castigar por difamación y calumnia pero yo no podía demandarte por difamación y calumnia porque te quiere hacer castigar por tu opinión periodística este asunto no es jurídico es periodístico y te pregunto doctor ¿por qué se tomaron o sea qué ocurrió qué hizo Lugo como para que ocurra esto como para que haya esa alianza que mencionabas y que realmente que decidieron sacarle porque yo me acuerdo muy bien cuando vos estabas haciendo la defensa imagínate ya pasaron más de 10 años pero me acuerdo que yo estaba mirando intentando entender y yo veía que vos estabas hablando y estabas argumentando y me acuerdo muy bien le vi hay unos cuantos que iban a votar después estaban con su teléfono ahí jodiendo las pelotas o sea no importaba nada ya estaba todo decidido la defensa ya fue porque se tenía que hacer nomás la defensa se hizo porque el presidente Lugo decidió hacer la defensa y no renunciar como le habían propuesto la compresión para que para que quede claro que eso era un atraco y que era una ley amañada y que era un atraco y bueno entonces a ver porque que es lo perverso acá el juicio político es una institución que está prevista en la constitución y que tiene requisitos el primer requisito es que se llama juicio ¿verdad? no se llama linchamiento político no se llama pérdida de confianza no se llama cualquier cosa como hay en otros países por ejemplo en Europa en los regímenes parlamentarios basta que el senado o el congreso no se quiere en la cámara de diputados diga le quitamos la confianza y cae el gobierno ¿verdad? acá no nosotros tenemos un sistema presidencialista donde el juicio político tiene que tener causas objetivas y tramitarse como un juicio o sea una acusación una defensa pruebas y después se vota conforme a lo que se discutió ¿acá qué se hizo? acá los perros dijeron bueno ya estoy contigo pero estoy graficando un poco paraguayamente porque así ¿y cómo te vas a echar el presidente? y alguien de yo va a ir a la constitución y dijo oye ya para juicio político entonces montaron un show donde primero decidieron echarlo y después lo juiciaron es como que vos te vayas a un juicio civil ¿verdad? o a un juicio penal acusado de haber robado algo por ejemplo ¿verdad? y el juez y el tribunal le vamos a mandar a la cárcel ahora vamos a hacer el juicio para que diga lo que diga pues ya está decidido echarlo eso fue eso técnicamente es un golpe de estado es un golpe de estado ¿verdad? entonces este y y a partir de ahí hay un montón de cosas hay un montón de cosas que van venido ocurriendo en el Paraguay que de hecho implicó la derogación de la constitución y sus garantías y hasta la derogación del castellano como fueron todas las pérdidas de investidura los otros juicios políticos que se hicieron este las leyes que se sacaron ¿verdad? doctor entre paréntesis te hago una pregunta el si o no nomás decime él mi hija está llorando ¿no se escucha? sí yo ni la ¿cuánto años tiene? nada tiene nueve meses el juicio que se le hizo a Katia tampoco tuvo una pizca de sentido o sí también ningún juicio político se hizo bien exacto pero te voy a decir algo de grave la oposición incluida Katia que ahora se quejan por el juicio político hicieron otros juicios políticos aplaudieron por eso que no hay casi autoridad moral para cuestionar nada exacto y hay que decirlo con interés muchos me dicen no pero no puedes decir ahora no no escúchame cuando le hicieron el juicio político a cubas a paraguayo ¿verdad? una en realidad no fue un juicio político fue una pérdida de metrugas el equivalente ¿verdad? sí y si todo lo que se hizo en materia de juicio político pérdida de investidura en los últimos 20 años fueron barbaridades pero barbaridades destructivas del sistema republicano y democrático lo de Payo Cuba tampoco tuvo tanto sentido doctor ¿verdad? lo de nadie lo de Payo Cuba implicaba otra cosa le pudieron haber suspendido 10 veces cada vez que hacían una macanilla se le suspendía pero eso no es motivo del juicio político es lo de la doctora la senadora Bajat por ejemplo hicimos una pausa para solucionar problema de conexión yo creo que ya era yo creo que ya era grande cuando se inventó la miroma y me nato en poco ponte ese ahí pero a nosotros nos prohibían usar en el colegio ah mira un poco que barro y después terminé el colegio y vos sabes que estoy trabajando en un banco en el año 68 69 y no se aceptaba en cheque escrito con birome que locura así que me venía a hablar de paquete de datos dejadme pero ahora sí ahora está súper bien o sea ya ya no se tranga genial genial que bueno nos habíamos quedado me contaste lo de Bajac no te daba ejemplo o sea yo te puedo asegurar con solvencia intelectual porque me he ocupado del tema todo lo que se hizo y que afecta instituciones constitucionales fundamentales en el Paraguay en los últimos 20 años son dar variedades en pequeñas cosas y en grandes cosas como por ejemplo un juicio político al presidente de la república pero hay leyes que violan todos los principios de la cultura institucional de occidente hay por ejemplo reformas de hecho de facto en Maretepe no más de la constitución por ejemplo te doy una la que le autorizó al presidente de la república a vetar el presupuesto nacional en ninguna constitución del mundo se puede vetar el presupuesto nacional porque esa es una atribución soberana del congreso se puede modificar reformar pero no vetar o sea hay y a nadie y a mí cuando me preocupa que los brutos hagan brutalidades lo que me preocupa es que a nadie le progeste ese es el peor problema es que realmente doctor ya se perdió yo te digo como bueno vos fuiste senador vos tuviste ahí la decadencia cultural sí exactamente vos estuviste ahí vos fuiste senador imagínate que vos siendo senador no hay mucho que puedas hacer vos como individuo y yo creo que a veces ya los ciudadanos o sea la gente normal dice nunca me voy a olvidar me dijo una señora eran las elecciones que fue el marito de Efraín para qué lo que se van a ir a votar decime una señora así de recursos educada todo si todo igual es para qué lo que se van a ir a votar entonces esa más o menos como que es la la mentalidad de la gente sí porque también hay un otro otra cosa de profundo desconocimiento que se instaló y se convirtió incluso en un sistema electoral que destroza la democracia y la república porque gran gran cantidad de cosas que acá hacemos en los libros dicen que son barbaridades cuando en el 93 se discutió la constitución hubo un jurista español que presentó un informe sobre el proyecto los proyectos que estaban en tratativa este y se hablaba del voto directo cuando eso ese jurista español creo que era Prats decía eso terminará aniquilando la democracia la república y y la constitución el constitucionalismo o sea porque ya se sabía eso y acá no con algarabío zapateo y danza folclórica adoptamos eso bueno eso mismo pasó con el tema este ahora del voto como se llama lista desbloqueada con cuestión preferencial y compañía eso aniquiló la posibilidad de un filtro de calidad de la política y de sus candidatos y de sus proyectos por los organismos que tienen que hacer eso que son los partidos políticos y te pregunto doctor ahora que dijiste eso nomás alguna vez vos presenciaste un congreso o una o senadores yo jamás soy joven tengo 29 años pero yo jamás presenciarlo tan nefasto como lo que veo ahora o ya hubo alguna vez candidatos peores no en general en general incluso en la época de la dictadura todos los partidos incluidos del partido colorado elegían la gente más idónea para representar para ser los representantes del partido o de la sociedad en esos cargos se filtró también alguna algún porleta o algún prepotente pero a ver este el partido colorado lo tenía a lo de María Argaña a Juancho Moleno Rufinelli a qué sé yo a Patefrutos no sé a lo mejor no sé si todos fueron senadores o diputados pero gente que tenía un nivel y el partido federalista lo detuvo a a Fernando Vera a Ricardo Lugo a Euclides Acevedo ¿verdad? y el partido liberal por ejemplo eso sí me consta ya porque en una época ya estaba más vinculado al partido este cuando se se hizo la lista para el Senado de mil novecientos ochenta noventa y tres creo que fue que la discusión el director del partido liberal dijo que se vaya Evelio Fernández Arevalo al Congreso porque él es la persona más idónea que tenemos para este lo que era importante en ese momento de la discusión del régimen constitucional las leyes que se venían o sea el desarrollo de la república y la democracia y Fernández yo estoy seguro que Fernández Arevalo en un sistema electoral como el de ahora no sale ni puesto noventa exactamente bueno ¿por qué ocurre eso? porque hemos despreciado 500 años más o menos de desarrollo de las instituciones políticas republicanas y democráticas ¿verdad? en el Paraguay nosotros despreciamos la cultura universal despreciamos los conocimientos y establecimos el antojo libre como el de ahora por ejemplo que es prorrogar el mandato de los de los concejales intendentes hasta el año 2028 es una bestialidad ¿pero qué incluye esa bestialidad? dos cosas muy graves el desprecio ya total y absoluto por la voluntad del pueblo la voluntad electoral del pueblo pero lo que es peor aún el traslado del debate político de la ciudadanía que es donde hay que dirimir eso a la burocracia de funcionarios del estado entonces ya tu opinión la mía no importa cuántos votos juntos en la Cámara de Diputados que prevén de reparto eso va a terminar hundiendo al Paraguay en una profunda crisis política con probables derivaciones de violencia me extraña que ya no haya me extraña realmente que ya no haya habido algo de algún caso de violencia así no sé porque realmente que como te digo yo tengo 29 años pero yo jamás en tan poco tiempo esta es la palabra que tengo suena medio dura pero jamás me sentí tan violado de parte de la clase de esa clase política las cosas que veo ahí yo no estoy de acuerdo contigo porque lo que estás viendo vos es los políticos que eligió el pueblo claro claro porque una de las cosas más jodidas de esta decadencia que hay acá y en otros países también por un poco es que la gente se queda como que se llama impune de sus responsabilidades cívicas totalmente y eso ocurre no porque la gente sea mala sino que porque en un proceso complejo la cultura política ha platicado desaparecido yo hice política desde los 15 años me fui preso la primera vez en el año 1965 imagínate la mayoría de mis compañeros que conocí en la prisión en el 65 ya se morieron todos de viejo yo era más jovencito bueno entonces hice política en los distintos ámbitos que tuvo la política pero que yo enrobo en la política de la resistencia a la dictadura esa fue nuestra identidad principal y suelo decir no está bien citarse a sí mismo pero es como para expresar lo que pienso había una forma culta de hacer la política y había una forma política de hacer la cultura entonces había una simbiosis una síntesis entre el pensamiento y la acción entre las ideas de cambio político y el conocimiento de lo que pasaba en la sociedad y en la cultura etcétera etcétera hoy día la cultura el intelecto no tiene más ninguna relevancia social eso voy exacto bueno pero eso también porque la sociedad no demanda cuidado con eso es que es cierto doctor tenés toda la razón por eso nomás yo me refiero que me siento violado en ese aspecto que gente que es muy poco idónea poco idónea luego es un lujo ya decir o sea gente que no que no nada es gente muy idónea idónea por eso que hay que yo estoy jugando un poco pero a mí me parece a veces me resulta un poco ineficiente ponernos del lado de los buenos y si los buenos son los otros ¿por qué a los otros los consideran buenos y no voy a mí bueno y ahí es donde vos ves el proceso social hay también un tema estoy seguro que vos alguna vez te habrás topado con el libro este de Elio Vera ¿cómo es que se llamaba? sí el del el hueso perdido el hueso perdido si hay una parte que decía no me acuerdo exactamente quién pero que el letrado es mal visto el culto es mal visto y es eso que pasa es eso que pasa pensamos en esto de nuestra cultura básica popular común la que todos compartimos como el cimiento de nuestra manera de ver el mundo fíjate vos que tres palabras que son sagradas en el concepto republicano democrático moderno desde la revolución francesa en adelante acá se utilizan despectivamente o como sinónimo de alguna criminalidad individuo ese individuo está siendo medio subversivo Gina de individuo sí totalmente esa es una palabra que tiene un valor enorme el individuo lo que simboliza sí letrado es el tipo sinvergüenza a eso se usa de manera despectiva claro pero eso está profundamente grabado en la cultura como por ejemplo yo siempre me divierto con este le cuento a mis amigos judíos o sea como se llama en guaraní en guaraní paraguayo como se le dice al judío yo guaraní ser otro bueno le dice o sea los que mataron a nuestro señor por qué porque escucharon los indios en la colonia escuchaban cuando le leían la biblia y los judíos mataron a nuestro señor los crucificadores entonces quedó eso no es despectivo ojo ojo es como que yo te diga vos y vos sos un tipo que usó el micrófono el audífono por la cabeza o sea una descripción objetiva pero trasladada después hay otras palabras como individuo sujeto es el que dice el criminal el sujeto fue detenido es el sujeto claro cuando que el sujeto es lo más importante que hay en la cultura occidental o una de las cosas más importantes bueno entonces esas cosas profundas en la cultura se van regulando cambiando y ajustando con el proceso cultural educativo progresista etcétera yo me acuerdo yo era chico cuando la gente decía la mujer era la cocina era el lugar de la mujer y todos estaban de acuerdo bueno como se fue cambiando eso bueno un proceso complejo de ideas de luchas de lo que vos quieras bueno pero es por eso que es muy difícil muy muy difícil a veces darte cuenta o entender por qué se produce en ciertas actitudes cuando el juicio político de los ministros de corte que a mí también me tocó ser defensor de dos de ellos en el 2008 que fue cuando empieza la catástrofe institucional cuando el partido colorado de vuelta decide con el liderazgo de Duarte Fruto decide retomar el liderazgo al estilo colorado Varetepe Tendotá y que saca la famosa consigna esa que dijo vamos a pulverizar la corte suprema de justicia vamos a pulverizar una corte que se había formado para sostener la transición justamente ¿y qué pasó ahí? te tengo una pregunta una pregunta ahora que dijiste nomás eso hoy vos sabes que hoy yo estaba pensando que hay un fenotipo para el colorado o sea ve el que es colorado colorado así como vos dijiste se comporta luego de una manera las veces que yo he tratado con señores más grandes así colorados son así mismo como vos estás diciendo es como cuando tratas con los peronistas en la Argentina como decía porque los peronistas son a lo así como inmodificables es que te juro que se nota increíble pero no solamente en los colorados colorados ojo esa es la estructura de base cultural para muchas personas que no son políticamente coloradas incluso son muy anticoloradas pero que se portan igual y te cuento esta manera cuando deciden barrer con la corte suprema de justicia de una manera arbitraria prepotente de sache que hizo la oposición acompañó que hizo la prensa acompañó entonces que hicieron los partidos políticos acompañaron y me acuerdo que había un ministro de corte el doctor lescano claude que era una persona que era el exponente del partido liberal en la corte ¿verdad? uno de los exponentes de la oposición digámoslo así cuando se le preguntó al presidente del partido liberal por qué le había quitado su apoyo a lescano claude por qué el partido liberal iba a votar por la destitución de lescano claude dijo ¿por qué no me obedece? y bueno entonces cuidado con lo que pasa no me obedece y bueno entonces ese pensamiento era recontra colorado en su base sí totalmente es una forma de ver la vida claro y eso pasó en todo y pasa en la visión pasa en la universidad pasa en la cátedra universitaria pasa pasa en todo pasa como decía la propaganda de Manos Actuera Pilar los paraguayos somos así bueno y eso se puede transformar cuando hay una elite cuando hay una intelectualidad cuando hay vanguardias juveniles cuando hay eso es lo que ha desaparecido o si está por ahí yo por lo menos no la siento muy fuertemente como la sentimos en nuestra época vos sabes que justamente por eso yo inicié este podcast y por eso me volví docente y yo en redes sociales hago muchos videos intento hacer así divulgar divulgar cultura buen contenido pero si vos te comparas este video yo voy a publicar se va a ver y se consume porque hay hambre de esto pero palidez al lado del tipo o la tipa que hace videos de de pelotudeces ese explota no te preocupes de eso eso siempre existió y si cuando yo era joven no existía el video pero existía la imprenta y la cantidad en un quioco revista todo era pornografía fútbol crimen y había alguna revista como la gente es decir ese es el otro problema de los tiempos de todos los tiempos actuales incluso lo que en algún momento hace muchos años todos vemos como lo que nos pasa ahora como la cosa más extraordinaria y que nunca pasó y que es catastrófico es hermoso ya pasó ya cuando se inventó la imprenta pasó cuando se inventó la radio fíjate vos lo que fue la radio en manos del nazismo entonces y la televisión no te cuento era siempre siempre hay un aprovechamiento de muchas de muchas facetas la dinamita se inventó para ayudar a la minería y terminó haciendo ese bomba atómica entonces hay que hay que saber moverse en esta compleja condición humana que tenemos y como había escrito ya el elogio a la locura Erasmo de no me acuerdo Rod y ya de su época y para antes encauzar otra vez a lo del lugo te quiero preguntar doctor esto ya es por curiosidad ¿a dónde le conoces a mi papá? al doctor el doctor Kubels conozco varios al que tiene como yo tenía un problema ese es mi papá ese es mi papá híjole que gran tipo lo aprecio mucho lo respeto mucho también vos también sos liberal por lo que me comentas yo yo estoy afiliado yo soy un liberal independiente estoy afiliado al partido liberal voto al partido liberal pero no me quieren mucho en el partido liberal sobre todo la dirigencia ya yo también soy liberal participo muy poco de la de la de la interna liberal solamente cumplo mi deberes de ciudadano voy voto porque yo tuve un gran acercamiento y militancia y actividad del partido liberal bajo el liderazgo del doctor Leino que fue el que nos llevó al partido liberal a la joven en la época pero después cuando el partido liberal salió con apoyó la candidatura de gobierno y entró en todo eso no estuve muy cómodo y nunca pude participar en la interna liberal ya yo justamente por eso a mí atender algo yo estoy afiliado al PLRA pero yo no me afilié doctor no sé quién me afilió pero yo no me afilié yo ahora me afilié o sea ahora estamos a mí me interesa el nuevo partido liberal que está haciendo Nakayama que a mí me gusta la ideología liberal que eso también es muy difícil que la gente entienda la diferencia entre la gente cree que el liberalismo es un partido político no entiende que es una filosofía y una forma de ver la vida pero esa justamente es la batalla intentar en la historia cultural del Paraguay hubo una larga confrontación entre la visión nacionalista digamos colorada la visión liberal de la historia de todas las instituciones y una visión de izquierda con Barrett y hasta llegar al partido comunista de Ocarcay y compañía y después todos participaron de la misma decadencia que nos tiene donde estamos ahora y eso es algo que está instalado acá doctor que si vos no sos colorado sos zurdo ese es más o menos el argumento era como cuando yo era joven si vos no te ibas a misa era hereje esos epítetos del fanatismo de la ignorancia pero no hay que preocuparse mucho de eso entonces doctor para encauzar otra vez todo lo que comentaste ¿por qué entonces al final hubo esa alianza para sacarla Lugo? ¿qué cosa tan que hizo Lugo que estaba haciendo Lugo que le estaba molestando tanto? yo creo que hay un conjunto de cosas esta es la que más se conoce Lugo nos estaba traicionando se tiró a la izquierda como me dijo a mí un senador importante senador en el juicio político liberal me dijo intentamos hablar con él mil veces era perco todas esas cosas pueden ser ciertas pero lo que yo creo básicamente es que ocurrió con Lugo siendo presidente y lo hice echar y también ocurrió con Laino antes de ser presidente y por eso apareció el famoso encuentro nacional que fue el enorme miedo el miedo que se generó en los grupos conservadores que de repente no podían aceptar la idea en el caso de Laino fue que un poder político presidencial que le debiera su poder al pueblo no a los militares no a los curas no a los ricos era inaceptable prefirieron a Guasmosi o podían haber querido a Caballero Vargas porque Caballero ya estaba lejos de poder ganar por un problema de intereses básicos y con Lugo pasó un poco lo mismo temieron que después de ese gobierno de Lugo que estaba yendo bastante bien con muy buenos resultados y con buena popularidad generara un poder político no controlado por esos factores y por las fuerzas políticas que gestionan muy bien los intereses de esos factores yo creo que por ahí es una interpretación porque no había ninguna razón demasiado ese asunto de Curugate fue un invento miserable eso es cosa que me leíste la mente te quería preguntar porque yo dentro de mi ignorancia eso me parece algo orquestado y porque te digo esto capaz es muy conspiranoico pero una vez hablé con un amigo que su mamá era la abogada me dijo mi mamá es abogada en este caso y me dijo yo te puedo decir porque sé me dijo que se les disparó desde arriba él me dijo que le dispararon de un helicóptero esto ya es muy conspiranoico yo no sé si es cierto pero quiero aclarar nomás eso haya sido lo que haya sido evidentemente fue un hecho de provocación de violencia de asesinato de lo que vos quieras que si ocurrió sin ninguna intención ocurrió porque ocurrió digamos así por causa fue aprovechado para claro y si lo hicieron a propósito para echarle al lugo es un acto criminal política y moralmente y también sirvió para echarle al lugo entonces lo que sí hubo una gran conspiración que no empezó el día de con Uruguay empezó antes que era la retoma de la hegemonía política por el partido colorado y su accesorio en todo en el esquema básico del partido o de los liderales y fue un gran error porque eso le tumbó al Paraguay hacia atrás del proceso de transición y ahora estamos donde estamos con una destrucción casi total del sistema institucional que se había avanzado a duras penas y casi sin ninguna posibilidad de salir de eso y el problema doctor es eso que la gente cree que está bien cuando se le hace al otro por ejemplo cuando se permite un juicio político a alguien que a mí no me gusta y la gente cree que a mí no me va a pasar claro pero voy a dar una claro voy a dar ahí un inicio a que se pueda hacer siempre claro y claro ahí el problema no es tanto lo que le haces al otro sino que destruir la institución que regula al otro y a vos pero para eso hay que tener un poquito de cabeza para entender eso y acá eso no hay que abunde mucho o por lo menos se obnubila frente a los intereses inmediatos entonces ¿qué tenemos por delante? ¿qué tenemos por delante? y tenemos otra vez un largo proceso muy complejo de reconstrucción de una cultura política una cultura social una cultura general ¿verdad? que tiene que empezar hasta por aprender a leer y escribir cuidado que nosotros estamos produciendo masas de analfabetos totalmente estamos creo que en el penúltimo antipenúltimo lugar en calidad de educación en el mundo entre 150 o 200 países pero tenemos 60 universidades y no hay ningún proyecto político porque tiene que ser un proyecto político que enfrente la peor crisis que tenemos que es la falta de educación doctor ¿vos ejerciste la docencia alguna vez? no, no jamás pocas cosas hice conferencias cursos de posgrado eso me invitaban pero ir todos los días enseñando a la facultad o a la escuela o al colegio alguna vez enseñé en colegios secundarios pero no es ni fuerte ya te digo que el sistema está hecho para que se perpetúe todo lo que estás mencionando yo estuve en el colegio dos años y salí porque me di cuenta que no podía seguir es una vergüenza y yo enseño particular así hace más de 10 años y doctor es un desastre yo la verdad que cada vez lo veo más difícil espero que las nuevas fuerzas políticas le den la importancia a esto esto no es algo que si nosotros no paramos y no vemos la manera de resolver cada vez van a haber más universidades entre comillas que generamos analfabetos funcionales es problemático pero eso pero eso es lo que quiere la sociedad lastimos antes y bueno entonces hasta que la sociedad no quiera una cosa diferente no va a haber es decir yo soy muy muy ciudadano en este en este tipo de cosas sabes que yo soy responsable como ciudadano y somos los ciudadanos que elegimos cuando tenemos oportunidad de elegir porque ahora tenemos ¿verdad? elegimos esto cuando es lo que queremos y no me refiero al pobre a esa trampa y el concepto que vende su voto los que venden su voto son unos pocos no resuelven nada es decir la clase media los empleados públicos los empleados es decir la gente que es la que tiene la capacidad de decidir digamos que quién gobierna y quién no bueno esos son esos somos los responsables y hasta que no veamos como ciudadanos cuál es nuestro papel de responsabilidad y y no vamos a no vamos a cambiar ¿verdad? porque las fuerzas políticas finales son expresión de lo que quieren sus bases sociales eso es lo que yo digo cien por ciento yo me acuerdo que yo fui candidato alguna vez a concejal municipal y en el partido liderazgo toda una gran recepción ahí de la base ciudadana los barrios siente más la paloma bueno y este perdí como en la guerra me ganó un tipo que no sabía leer ni escribir ni hablar siquiera pero me encuentro con un un señor que había estado en dos o tres de los eventos que yo hice en los barrios como son las elecciones municipales de concejal me dijo ganaste mi ciudad me dice no le digo y porque me dice y porque nadie me votó le digo no no puede ser me dice y vos me votaste le digo vos te fuiste a otra vez sabes que ese día pues había un asado uno de mi suegra y no me pude y bueno está cagado esa indolencia del ciudadano que no se va a votar porque tiene que comprar la carne para el asado de su suegra es la que hace que gane el otro el que el que no el que esta gente no es mejor pero ese otro que le fue a votar en más a todo su barrio y este es un señor que vivía acá en el barrio entonces hay que analizar materialmente la política hay que manejarse materialmente y es el desafío y ustedes los jóvenes tienen este desafío de un proceso que va a llevar entre 10 y 20 años como mínimo porque así nos llevó a nosotros la transición nosotros empezamos a trabajar el concepto de transición al comienzo de la década del 80 cuando en el Paraguay la idea que había era de que la dictadura solamente se iba a salir en un baño de sangre y acabábamos de vivir la muerte de mucha gente que buscó ese camino bueno ahora y eso llevó a 10 años de preparación de la transición y 20 años más o menos de ejercicio de la transición y ahora se frustró bueno va a llevar otros 10 o 20 años con la desventaja que tiene un contexto educativo y cultural desastroso y una absoluta y total desmovilización de la sociedad si yo estoy de acuerdo contigo pero yo digo que bueno es muy difícil pero yo creo que esto que estamos haciendo es una semilla pero mi hija yo siempre digo capaz no seré yo pero será mi hija y mi hijo que tendré más y y mi estudiante ellos son los que al final van a poder creo yo espero ver y vivir el cambio todos podemos generar un cambio aunque sea básico chiquito inicial hoy mismo exactamente doctor esa idea también tiene un milenarista van a venir pues mejores que dentro como que no no hay mucho que hacer y hay muchas cosas divertidas que hacer por el camino hay muchas cosas por ejemplo hay que hay que trabajar por ciertas reivindicaciones sociales que se pueden conseguir de forma inmediata por ejemplo el campo hay que empezar a trabajar la discusión en serio del problema educativo hay que hay que hay que plantearse el problema del desarrollo que viene que todo el mundo está feliz porque ahora los negocios andan en Paraguay pero nosotros estamos camino en pocos años a convertir una economía inviable un país inviable con el cambio tecnológico con la baja productividad con la falta de recursos humanos formados es decir hay muchas cosas que podemos trabajar ya hoy día pero para eso hace falta vida política social que eso es lo que nos ha ayudado si yo me parece si yo digo más que nada que hoy nosotros vamos a empezar con estas pequeñas acciones y ese cambio que tantos queremos si se sigue haciendo siempre todo eso pequeño ahí recién vamos a volver porque no es cosa fácil yo creo también que la gente no dimensiona lo que nos nos enfrentamos lo que yo le suelo decir a los amigos que todavía por ahí me preguntan algunas cosas le digo yo a ver no es que no haya gente no está articulada hay gente que vale que piensa que que trabaja que sueña que lucha que pero falta esa articulación que por lo menos cuando yo fui joven existía era maravillosa vos llegabas al colegio o la universidad donde está la oposición acá ahí nos llamamos todos donde está la cultura acá y ahí nos llamamos todos cuando yo estaba en el colegio secundario y en los primeros años había más 50 publicaciones culturales en los ámbitos académicos universitarios había 4 o 5 movimientos culturales en el país que se expresaban con periódicos con conferencias con debate con peleas yo me acuerdo que aprendí a escribir editoriales de periódicos contestándole a Ezequiel González Alcina que escribía Los de Patria desde el periódico El Pueblo los partidos cada partido político tenía por lo menos dos institutos de formación de dirigentes eso es muy importante el partido febrerista por ejemplo que es donde yo milité en esa época tenía un sistema por el cual la gente que tenía recursos en el partido algún dinerito algún dinero en el empresario financiaban estudiantes dirigentes febreristas para que vayan a estudiar en el exterior para capacitarlos como cuadros de dirigentes políticos espectacular espero que lleguemos a eso nuevo o al equivalente doctor como para ir cerrando te quiero pedir a mi me gusta mucho pedirles a mis invitados algún libro que quieras recomendar en qué campo en el campo lo que quieras lo que quieras lo que creas que hace falta lo que vos me preguntás también dios mío una biblioteca tenés que recomendar te acordás lo que hace falta pero yo sabés qué recomendaría ahora porque hoy día el conocimiento y el reconocimiento de la historia en el mejor sentido de la palabra no la historieta esa de la batalla tal es el libro de Gustavo de Gustavo la terza que se llama Asunción y su comarca ok es la mejor visión que leí en los últimos años en materia de este reflexión sobre nuestro proceso de formación como nación como país como cultura muy muy Gustavo es un escritor amenísimo de leer Asunción y su comarca me voy a ir a la feria libre me voy a comprar está interesante fue editado ni siquiera escalo porque fue editado con el apoyo del Fondecro lea Asunción y su comarca es te hace ver la historia de una manera diferente sobre todo muy 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 lógica muy seria muy basada en la en la visión objetiva que es algo que a veces falta espectacular doctor de verdad que disfruté mucho nuestra charla es más si te gusta si te gusta la próxima te quiero invitar y hablemos un poco sobre ideología política que es lo que falta acá en el país así que espero que hayas pasado bien con mucho gusto probablemente tener que ser el hijo de una persona querida y admirada por mí le voy a comentar decirle que le mando un enorme abrazo nosotros con tu papá nunca tuvimos demasiado trato pero nos conocemos bien y yo lo conozco muy bien a él y se la se la el valor de persona que es dale un gran abrazo dale doctor y te agradezco una vez más por estar acá un domingo mil gracias en serio y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el capítulo de hoy y bueno será en otro capítulo chau 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 Gracias.